El Tabernáculo Bautista, amigo de Israel, es el único... Cruz Roja Salvadoreña, seccional Chalchuapa, ha atendido emergencias en diferentes zonas del país debido a las actuales condiciones climáticas. Ciudad Real, en la parte de la colonia San Juan, donde tuvimos que ir a ocupar unas familias en compañía también de protección civil, que se llevaron al albergue del Tabernáculo que está en ese mismo lugar. Luego también los compañeros han participado en algunas emergencias dadas acá en la ciudad, como también se han trasladado al refugio. En Sonzonate hemos atendido lo que es metalillo, que se ha evacuado bastantes personas, en conjunto con las seccionales de Huayuba, seccional de Sonzonate y seccional de Armenia. Hemos estado atendiendo esa parte de metalillo, el desbordamiento del río Paz allá en la Achadura. En el distrito de Chalchuapa, los socorristas también han llevado a cabo monitoreos en lugares que son considerados de riesgo. Las colonias que tienen riesgo, por ejemplo, la San Francisco es una, Buenavista, la San Juan, tenemos las victorias y la bendición de Dios, que son colonias que siempre han sufrido por estos tiempos. A las personas que viven en sitios de inminente peligro, se les recomienda acatar las indicaciones brindadas por las autoridades y cuerpos de socorro. Con imágenes de Miguel Castillo, para Punto Noticias de Wow TV, Enrique Perdomo.